abriendo la ventana y bueno vamos a ver quiénes están el agua es un derecho no un privilegio y bueno y acá nos van a visitar los hermanos de la comunidad cacique sacat sanabirona con quienes tenemos una gran amistad porque realmente nos han abierto sus puertas exactamente para que los podamos conocer bueno así como los todos también pero acabamos y día pachamama hoy en este día especial nos reunimos para honrar a nuestra querida pachamama que nos da la vida que nos alimenta que nos cobija hoy en medio de la vorágine cotidiana recordemos la importancia de conectarnos con la naturaleza y valorar su generosidad desde lo más profundo de nuestros corazones elevamos nuestra gratitud hacia la pachamama por brindarnos su sustento la tierra que nos da la vida que nos alimenta que nos cobija su belleza y su equilibrio que su sabiduría ancestral nos guíe en el camino hacia la armonía y la preservación de nuestro hogar común hagamos un pacto de amor y cuidado con la tierra que nos sustenta comprometiéndonos a ser guardianes responsables de su integridad cuidemos cada árbol, cada río, cada criatura que habita en este vasto e inigualable regalo que nos brinda la madre tierra en esta jornada renovemos nuestro respeto por la naturaleza y nuestro compromiso de protegerla que nuestras acciones reflejen el profundo amor y gratitud que sentimos hacia nuestra madre tierra que la energía amorosa de la pachamama nos inspire a ser mejores seres humanos y a vivir en armonía con todo lo que nos rodea te agradezco por ser mi hogar y mi refugio por ser la fuente de mi vida y mi bienestar prometo cuidarte y protegerte para que puedas seguir siendo un hogar para mí y para todas las criaturas que habitamos en ti en nombre de nuestra comunidad Cacic Zacat agradezco a la pachamama por su generosidad y abundancia que su energía nos guíe y nos inspire a protegerla siempre adentrándonos en nuestro norte más querido llegamos a las maravillas la tierra de la tía Irma y toda su familia los Barzolas ellos forman parte de la comunidad sanavirona Cacic Zacat que se remonta a los Pucheta, los Arabia y a Doña María del Barco quien siendo ya viuda un día se cansó de reclamar sus propias tierras al rey Carlos IV y decidió comprárselas con el fin de asegurar la tierra para su comunidad llevaron a cabo esta hazaña que fue de comprarle al rey Carlos IV por intermedio del Marqués de Sobremonte 44.000 hectáreas que son parte de esta tierra que todavía habitamos y desde entonces hemos permanecido, mi papá ha nacido y se ha creado junto con mi tía Irma en la misma tierra que se llamó Palmitas contanos un poco Néstor, cómo nace esta inquietud de recuperar las tradiciones ancestrales siempre estuvo en vos este espíritu, contanos un poco cómo nació no nació, siempre estuvo hoy en la actualidad mi comunidad está compuesta por aproximadamente 100 miembros seguimos conservando gran parte de los montes nuestro propio nombre Utuco es abundancia y de alguna manera el monte es también abundancia un montón de productos que quizás por desconocimiento no sabemos aprovecharlos y creemos que el monte no nos da nada y ese es un poco el objetivo demostrar que el monte nos da mucho en este norte caliente porque mientras más te va para Santiago más caliente el valor de la sombra, del proceso de los árboles, de la transpiración ahora usted si hace silencio va a escuchar un montón de pajaritos un coro de pájaros verdaderamente Néstor, querés que vayamos recorriendo un poco y me vas contando algunas especies bueno y acá tenemos el misto que está madurando, este que tienes atrás y este cómo se cosecha, tenés que cosecharlo manualmente tenés limpio abajo y en algunos casos le ponemos una lona o algo así viste y tenés que estar atento porque por ahí viene un viento y ahí cae claro y lo tenés que ir y recuperar, ponerlo a secar se puede guardar pero seco exactamente en los frutos del mistol, acá tenemos el arbolito y todo lo que cae, todo lo que el monte nos da el mistolillo, bueno ese sirve para las cabras, o sea es todo follaje eso lo comen mira marido si acá lo que abunda es el algallo negro, cuando callo es porque maduro para molerlo lo moveis y vas a escuchar la semillita adentro que está liberada lo expones al sol un par de días que pierda la mayor cantidad de humedad posible claro, bueno el aroma que tiene y el azúcar que tiene porque te queda pegajosa la mano mi señora ha hecho un budín para que prueben con la harina que hemos procesado y también hemos hecho café vamos a verla entonces que es un procedimiento distinto porque este lo doramos acá tenemos la garroba, esto es hecho con harina de garroba y la mezclan con harina de trigo, con harina de trigo, claro esta es la harina de garroba, traje a la muestra, esto es café ah ese ya está tostado este ya está tostado acá tenemos sal, este es sal de harina de anzenusa esta es jalea de tuna y acá tenemos por otro lado esto este es mistol el mistol y chañar, acá están los dos ah y chañar, también se hace la ropa de chañar y la ropa de mistol yo soy la ropera vieja la ropera vieja siempre el monte te dio algo para comer si hijo vivió con este mistol así es jalea de mistol para envasarla y hacer empanadita que comía de ellos que no le faltaba lo dulce muy bueno no te digo que guapa no soy pero busca vida muy bueno gracias Irma muchas gracias bueno 40, 50 kilos de carne y pulpa la guardábamos pero siempre con las precauciones de que no se echara a perder la salábamos y después que estaba bien saladita se secaba en el sol y ahí se guardaba y daba resultado porque con esa carne que teníamos guardada se hacían los guisos los arroces hacíamos guisos cuando carneábamos una vaca ya la cortábamos en trocitos finos le poníamos sal y le poníamos el sol que se seque después la guardábamos en cajas y eso servía para ir comiendo despacio pero no se echaba a perder la carne estaba guardada lo que hacíamos nosotros era charqui el charqui se seca con el mismo calor del sol y después se echa la sal para que no se arrime la mosca ni ningún otro insecto y así nos hemos ido cuidando despacito yo siempre me gustaba el arroz yo siempre hacía guisos acompañada la carne esa con un trozo una taza de arroz que ponía el remojar y esa era la comida más alimentosa porque el arroz es fuerte y dura mucho sí ya sabían mis papás cómo se hacía eso porque los abuelos habían trabajado así y allá aprendió él y después los contaba a nosotros y nosotros seguimos el mismo estilo pero éramos felices le digo no nos faltaba la carne para echarle la comida hemos estado escuchando y aprendiendo un poco de todas estas buenas prácticas estas buenas costumbres del alimento del monte que nos da alimento de la madre tierra le escuchamos a Zunilda a Néstor y a Irma Barzola bueno Carlos y vamos a la música